mire ando en el barrio aca de la santiaga vea los caminos que yo tengo que recorrer vea el pobre chago móvil pero luego es justo y es necesario estos caminos escabrosos yo vengo ay dios mire hasta aquí voy a buscar a una señora y si la se acuerdan ustedes a la que se cayó allá en la calle que se quebró por cierto cuantos problemas me ocasionó vea nada más lo pedregoso se acuerdan la señora que se quebró en la calle que se cayó si recuerda no sé si recuerden vengo a buscarla ya la dieron de alta me estaban diciendo el otro día tibia y peroné se quebró por cierto ahí le hablaron al presidente que les había parecido muy mal la transmisión porque él los herí porque ellos hay tontos la señora hortencia las alas si la que cuando lleva pasando pobre mujer muy triste a ver con quien por aquí vive no sé con quien esté está cerrado isabel mata compartan oiga compartan eh compartan vea lo que yo ando haciendo déjeme investigo por aquí debe estar la señora donde no sé pero yo ahorita investigo ahí están las peñas mire el barrio de las peñas compartan traigo chicle ya para si me ven que ando como vaca ando como vaca es para acreditar la mandíbula y sabe por qué oiga deje les digo todo tiene un porqué como me dio parálisis facial a mí se me un lado se me paralizó se me cristalizó debo ejercitar mis mandíbulas masco que parezco vaca preñada pero mira que sabroso ahí está el chago móvil ando acá por el barrio de la santiaga oli blanco buenos días bendiciones para todos gracias igualmente de aquí para allá igualmente dejen toco dejen toco a ver por favor dame razón normita rogeros saludotes acá ando en el barrio de la jazo de santiaga santiaga oye nadie me da razón nadie sale nadie sale a ver el camino no preguntando por aquí la tienen no sé dónde pero vénganse 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 aquí me pregunto en sus casitas chiquitas las casitas chiquitas tampoco pasen así los de ancianos pero para que tal a ver les toco acá por delante acá está otra casa buenos días oye la señora la que vive acá atrás que se quebró donde quien la tiene doña Esther aquí que está con ustedes la podemos ver aquí está que le dije que estaba en algún lado Leo Gallegos oiga pues si yo fui cobrador casi toda mi vida doña Esther aquí está le dije la tenían en algún lado que sí dónde está doña Esther dónde está oiga gusta saludarla gracias aquí dije voy a vine a buscarla a su casa y nada ya vengo de allá es que está la otra muchacha conmigo pero como la corrí un daño de trabajo a ver a ver la corrieron de dónde mi reina qué pasa estaba trabajando trabajaba en la presidencia de hormiguita sí pero ya le dijeron que porque ya no y le digo ahora que se puede entonces me he estado aquí con con la vecina le a ver quién la corrió no vea mi gente ayúdenme a compartir por favor esto yo no digo que creo que estamos más peor a ver dígame mi reina ya le dijeron que ya no que ya no vaya al trabajo entonces pero quién le dijo no sabe vea mi gente es hormiguita su hija es sola fue uno o dos días quiero saber quién la corrió no no sé no sé vean siempre perdón por la expresión al jodido más jodido se le cargan todas las broncas y esto no puede ser esto es lo que a mí me repatea que abusen su hija esto no era esto no no me gusta la llevó pues esta señora Ana la llevó a ver si que vendía pues no tenemos nada uno va al día yo sé mi hija no tengo nada entonces pues me estoy aquí me he estado estos días aquí con ella con la señora Ana ¿cuántos tornillos le pusieron? vean vean la gente se cayó se fracturó tibia y peroné tibia y peroné mire ¿trae plácada? sí sí traigo dice esta señora que traigo dos una aquí y una acá una de cada lado ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir mi gente para que etiquétenselo al señor presidente Ramírez Hinojosa por favor la corrieron a su hija una hormiguita que era su único alivio ella ustedes la recordan se cayó ahí por los portales y vea quiero ver quién la no creo que haya sido el de recursos humanos no creo que haya sido licenciado que ya no era necesario que fuera que ya no era necesario que fuera ay pues ve y ruega al señor Martín que necesitamos ese ese poco recurso pero te digo que fueran a ver si que fueran mañana a hablar con el presidente no esto es esto si es una injusticia en toda la extensión de la palabra mi gente háganme favor si no hacemos presión de esta forma vamos a estar fregados todos vea luego hay luego a lo mejor la señor este Martín el chorizo no sabe luego ni el de recursos sabe luego ni el propio presidente municipal sabe lo que hacen los otros es perfectos eh incorre gente que trabaja que necesita vea vea la señora su hija era la única que le pues que le ayudaba solita ya una prima la cuidaba en el seguro y vea tibia y peroné de esa caída le traigo una despensita donde se la dejo mi güero tírame paro ahí le traigo una atrás atrás de la cajuela que está el chaco móvil atrás levántale la cola ahí ahí traigo una despensa ahí por favor Liliana y ella vendía ahí sus semillas ¿verdad? sí y pues y pues al día y aquí le hace el favor de cuidarla sí vea gente noble de gran corazón vea mi gente y yo la verdad ahorita no traigo saldo en el otro se me terminó no hemos traído para cargarle pero si no te le marcaba del que estoy transmitiendo que nos hagan favor de ver este asunto ojalá y me ayuden a compartir esta es una verdadera injusticia que aparte vea cuánto me ha generado problemas esta estas transmisiones a mí cuando se cayó que dije que llegó uno de protección civil y tuvo la pendejez y lo digo y lo vuelvo a decir no pasa nada hombre con una venda y ahorita caminaba que así le dijo ahí cuando estaba chequeando así le dijo y le hablan al señor señor presidente chago manda chago exige caramba le digo dios mío eres tan pendejo eres tan idiota que no estás viendo que es una fractura no ves el hueso llévala un llévala al hospital tú no traes los ojos de radiografía ni traes la máquina no sea así no le dije nada de eso lo pensé pero le hablaban al señor presidente y llorando porque yo los mandaba los lejos ahí está esa despensita dios hay con pues con mucho milagre ayúdenme a compartir mi gente cómprase tenga no sé las tortillas mija porque le hace falta también a usted tenga ahí tenga tenga usted no sé mija es que yo he estado en ese chisgo yo ya me fracturé yo ya he sentido eso yo me quebré el izquierdo tibia y peroné yo traigo nueve tornillos traigo mi placa todavía ya de esas placas viejas dándolas renuevo y así quiero seguir pero si me da muchísima tristeza verlas y créamelo usted no se imagina cuánto y le pido a la gente humildemente que me ayuden a compartir esto que me ayuden que pediría usted ahorita mija que pediría usted que le mandaría a decir al señor presidente porque le corrieron a su hija hormiguita que le ayude porque estamos jodidos mucho más que eso y entonces yo estoy con pues ve que está uno con las deudas encima debo ahorita en en copel y en me han estado llamando y le digo ay me van a venir a meter a la cárcel y dice la señora no no la meto porque si me han estado hablando pero no tengo para pagar ahorita no mija no se crean no la puede meter ni electra ni copel a la cárcel así les deba lo que les deba no puede no es más yo que yo se lo diga según la ley eh no pueden y si me han estado marqués marqués ay no le digo no ya lo más me dijo la señora que no que no les conteste porque pues vea no vienen no vienen por usted no 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 olvídese mija usted nos esté ahorita martirizando mire el presidente municipal sabe de jodidez sí y si ya se le olvidó al presidente municipal lo que es saber de jodido estamos fracasados el señor presidente viene de lo jodido de lo jodido y lo más jodido y créanme lo que yo siento que al saber de esto él va a poner manos en el asunto o sea esto no puede estar pasando que le hayan corrido a su hija eh cuánto un día faltó creo dos sí por estarse ya conmigo porque aquí han dejado no tengo no tenemos a nadie no mija yo le digo que mis otros dos muchachos se perdieron también y estamos bien solas ay mariana lópez chavos buenas tardes chavos bien nada más mi gente si me pueden echar la mano ustedes saben yo se los dejo a su mente a su corazón a sus sentimientos yo se los dejo a su propio criterio si quieren háganme favor de compartir mi gente si no quieren no me hagan favor de compartir créanmelo créanmelo pero esto esto duele es duele porque uno sabe las necesidades que tiene la señora yo por eso la gente más jodida se le cargan las más jodidas el abuso si yo supiera tienen el modo yo lo diría pero no desde su caída que Dios nos puso ahí cuando íbamos pasando Dios no se equivoca y esto a mí me ha traído muchos problemas la transmisión desde ese día pero sabe qué pues Dios me pone en estos problemas Dios me ayuda y me bendice y ustedes me respaldan mi gente así se los digo pero no puede ser posible que le hayan corrido a su hija una hormiguita porque no corren de los otros que tienen altos sueldos de los del PRI que no han corrido porque es lo que me porque señor presidente apelo a su buena generosidad a la jodidez de donde usted viene más abajo ayude la gente aquí tiene mi gente yo ya la encontré y le dije la tengo que encontrar y ahí le dejo humildemente eso ahí para que pues para a lo mejor para que pase el día de hoy para que pase el día de hoy y la otra semana Dios dirá primero Dios cuídeseme mucho Dios me la bendiga y deje vamos a ver que como se llama su hija mija Rosalía Rosalía Ramírez Pérez Rosalía Ramírez Pérez ahorita lo ahorita vamos a ver que hablar con o sea con buenos modales a decirles que pasa hombre echen la mano echenle ganas mija y Dios bendiga también a la señora aquí que le están ayudando Dios les bendiga también esta familia andele pues mija cuídeseme mucho mire ahí parece farmacia también si mija si lo estoy viendo todo como ve mi gente como ve ay Dios ya me voy evangelina sierra amador son muy injusto de acuerdo con ustedes señora evangelina por eso por eso a mi no me quieren la gente porque yo hablo con la verdad y cuando se necesita y también cuando las cosas las están haciendo bien también se las digo también se las digo como dijo que se llamaba su hija que se me olvidó Rosalía Ramírez Rosalía Ramírez si soy muy bruto bueno mi gente yo ya me voy voy a a seguirle ahí está porfiro cadena el ojo de vidrio y bueno gracias gracias por estarle dígale su mamá que muchas gracias gracias por echarle la mano ándele ahí está ay Dios mío que les parece mi gente que les parece y hay otros mi gente se los digo honestamente que no los han corrido y hasta se cantonean y se burlan de uno neta y vean la gente más jodida las corren los que nos ayudan a mantener limpio el pueblo y las otras y los otros a gusto a toda madre tras un escritorio hasta pintándose las uñas otros hasta desnigliándose la barba en serio ay Dios mío de mi vida mi gente Rosalba M. Domínguez saludos y bendiciones su comentario que opina que opina ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir esto y acá ando yo mire ay Diosito santo como ven ahí está una mujer quebrada usted lo cuánto vendían cien pesos en un día ahí en los portales y todos los días ella estaba ahí esperando a ver que Dios mi padre le echaba la mano María Mayela López Chárez serio eh muchos problemas pero acá ande Fabel Ortega vive pues acá en la Santiago oiga acá en la esta René Ibarra acá la están haciendo favor de cuidarla oiga échale la mano esa es la gente que también se compadece del dolor ay Dios hasta duele mire ya me están hablando ya me están hablando ya me están hablando la la ya me están hablando la encargada de las hormiguitas déjenles contesto déjenles contesto mi gente ya me están hablando ya me están hablando ya me están hablando déjenme voy a ver compartan ayúdenme a compartir ustedes son mi fuerza si me dejan solo pues me van a tragar déjenme contesto ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir etiquétenselo al señor presidente ya me están hablando ya me están hablando de ver qué pasa ya me están hablando déjenles contesto compartan